hola amigos bienvenidos a mi canal soy Charo y no sé si os habéis enterado pero ha nevado en Madrid llevamos dos días con nieve y hoy me he quedado sin pan en primer lugar vamos a preparar un suero de leche vamos a rellenar este vaso esto es leche entera una cucharada vinagre de manzana pero también se puede hacer con una cucharada de zumo de limón y esto vamos a dejar esto no le va a dar ningún sabor al pan extraño y pongo este plato encima del peso y borró el peso que se quede en cero es que ya me dijeron una vez en un vídeo dice lo has pesado muy mal porque el plato también lo has pesado y es que no me di cuenta de hacer esto claro 300 gramos por cada 300 gramos de harina son 200 mililitros de leche puedo comprar levadura porque con lo de la nieve está todo cerrado así que resulta que esto se me ha caducado voy a usar bicarbonato es una cuchara sopera mirar no está muy colmada de sal echaremos esta porción como unos 5 gramos o así hacemos una especie de volcán y vamos a añadir la leche que ya está que ya ha pasado el cuarto de hora cuando ya no podamos manejarlo con con la cuchara ya vamos a meter las manos con un poquitito de aceite nos juntamos un poquito en las manos de aceite y amasamos haciendo una bola yo amaso con el rodillo y lo pongo otra vez doblado más amasó por aquí y dobló bueno así como cuatro o cinco veces sí yo uno así con una decisión grande y este lo voy a hacer pues de esta otra forma y al horno que ya está precalentado mi horno no es muy moderno entonces yo lo he puesto a 170 en mi horno ha tardado 15 minutos bueno pues ya está aquí el panecito ahora cuando se enfríe lo voy a cortar voy a cortarlo está cogiendo la miga y a ver la miga pues mirad que pinta tiene la miga queda compacta tener en cuenta que no hemos echado levadura no hemos echado bicarbonato bueno pues nada es muy rápido de hacer si os ha gustado este vídeo os animo a que os suscribáis a mi canal ya sabéis así vais viendo las cosas de Charo hasta otra chao 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 ch расп bueno pues ya struggle bueno pues ya está ya está la gente y no b b COL ER